El Jueves Santo Sobre las mascarillas brotan lágrimas. El Jueves Santo, esperado por miles de familias católicas guatemaltecas, no es igual. A las 5.30 de la mañana ya no sonaron los cuotillos ni el eco de la granadera que anunciaba la salida del Cristo Rey. Afuera del templo y Candelaria, familias enteras con flores, veladoras y corozo en manos se arrodillaban. Entre sus susurros se escuchaban plegarias al morenito de la mirada triste. Ayúdanos a salir de esta crisis por el COVID-19. Salva a nuestro país, protege a nuestras familias. Recitaban mientras en el fondo una devota cargadora a la Virgen de Dolores pone volumen a una bocina con la marcha oficial. Una lágrima que el músico Manuel Enrique Moraga compuso para el nazareno en 1924. El momento se pone más emotivo cuando se acerca a un cucurucho que lleva de la mano a una niña con vestido blanco. Ambos se persinan, colocan flores, elevan una plegaria y se abrazan como diciendo, Te extrañamos Cristo Rey, pero estás en nuestros corazones. Bendice a los guatemaltecos, líbranos de todo mal. La puerta de la iglesia sigue llenándose de flores, cartas y veladoras. A lo lejos se escucha un parlante en el que la Policía Nacional Civil de Guatemala pide a todos los que van llegando guardar su distancia. Los presentes inclinan su rostro, le rezan un Padre Nuestro y un Ave María, mientras en el fondo reluce una hermosa alfombra elaborada con acerlín de colores. El Padre Nuestro y un Ave María Gracias por ver el video.